Yo quiero filmar. Dale, dale, dale. ¡Veba, no sacarle! ¡Veba, sacarle! ¡Veba, no sacarle! Caja de bombón. Vamos, va nomás con Dema. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Vos que son grandes? ¿Vos que quieras bajar? Bueno, yo voy a empezar. Silencio. 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 Ahí, mira, 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 mismo las dos. Yo, 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 yo quiero decir. ¡Ya, ya, 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 ya! Silencio. Nosotros vamos a traer nuestro regalo por el día de la vista. ¡Ah, sí, nomás! Yo le quiero traer mi regalo a un amigo muy especial. Vale, que es Ipsap. Ipsap. Vale, dale, aplausos. Ipsap. Ahora voy, Ipsap. ¿Alguna? Yo le saco a la otra amiga muy especial. Neta. Anona, Anona. Anona. Ya está ya. Se le saca a una persona muy especial. Yo le saco a una persona muy especial. Juana. Se le dice muy especial. Ay Juana por eso le dijo. A mi me van a regalar. Tiene que ser en cadena. Le tocaba a Ruth. Esto... Y Marcos que me quiere. Y yo. Y para mi regalo. A quien le toca a José. José. Yo también le pedía a un amigo muy especial. Es José. Qué especiales. Qué especiales. Y Marcos es que me tienen que regalar. Yo le saco a Isabel. Y Marcos le saco a Isabel. Y Marcos le saco a Isabel. Y Marcos le saco a Isabel. Hala Nalo. Yo también le saco a Marcos. A una hermana muy especial. Mateo. Poco es. Ahí de... ¿Quién te reconoce? Y yo. Una media nomás. Jajajaja. 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 ¡Bianca! ¡Arnaldo! ¡Hola! ¡Biancate! ¡Babon! ¡No hay coincidencia! ¿Coincidencia? ¿IVAS! Dama y bendón, yo les haría manuelo. Ya salen regalos ya salen y vos tenés que regalarme a mí. Si quieres, si quieres. Pontele que regale la bombón. A ver, y a ver, le vale la bombón. A ver, la que sale malo, ya salen. No, 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 es más que nada. Dama y peguele el mandón. Sí, espérate, no quiere darme regale nada. ¡Dale, Ru! ¡No, no, no! ¡Dale, Ru! No, yo, no, yo. No está bien mi ¿Qué más está? Beba, tu mamá Ya hua tú ¡Wooow! Te ha comido, mamá ¡Eh! A ver, a ver, a ver Dios mío, Dios mío ¿Cuándo ha llegado? Bebana Bebana Opamán le regaló de hierro para ti Sí, es de blase ¿No? Yo no trajiste ese blase Esa te va a salir más ¡No! Yo le regaló un chicle a Ylvana ¡Bravo! Yo le regaló un chicle a Ylvana ¡Póreme regalas de Nami! ¡De vayahú! Voy a tener tu regalas Compadre, te te lo puedo de mí Algo de... algo de ñatiocoromo No, lo que es ¡Ey! ¡Wooow! Repartir su mambo Ustedes se compraron igual hermano No Y yo ya puedo cambiar Este es más caro Para eso vos tenés que decirlo Tu gusto ¡Y quebranhe De la caberad ¡Quebranhe! ¡Ey muero! ¡Ey muero! Y yo pues... ¡Poran hagan un legito! ¡Guita, Less! ¡Tot, Enys!